Escúchame mamá Escúchame mamá, tráeme eso para acá Escúchame mamá, tráeme eso para acá Para que te enseñe yo el verdadero sabor Para que te muestre yo el verdadero sabor Escúchame mamá, tráeme eso para acá Escúchame mamá, tráeme eso para acá Para que te enseñe yo el verdadero sabor Para que te muestre yo el verdadero sabor Escúchame mamá Oye que rico pa' vacilar Escúchame mamá, este rico son de picoso que te va a gustar Escúchame mamá, morena, morena para bailar Escúchame mamá, borinquen, la tierra le de lente voy a cantar Escúchame mamá, ahora, ahora mi rico son Escúchame mamá, para que tú veas que aquí se canta sabrosón Escúchame mamá, tristeza, tristeza no hay Escúchame mamá, por eso vacila, vacila, vacila conmigo Escúchame mamá, escucha y escucha lo que te digo Escúchame mamá, escucha y escucha el rico sabor que te traigo yo Oye cuidado mulata Que lo que traigo es picoso Segunda chemise, tú heredza. Escúchame mamá, ten incluu Escúchame mamá. Escúchame mamá, pesila, vacila, vacila, vacila Escúchame maçofrón, vacila, vacila Escúchame mamá, holding on. Escúchame mamá, estoy duro풀, Porque la vida no hay Escúchame mamá, este padre no hay Escúchame mamá Abrila, vacila, 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 vacila... Encúchame mamá, la�, aто Liverpool, año Bedeca no hay ¡Gracias! 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 Escúchame mamá ¡Tráime eso para acá! Escúchame mamá ¡Tráime eso para acá! ¡Gracias! ¡Gracias! Para que te enseñe yo el verdadero sabor para que te muestre yo el verdadero sabor, escúchame mamá, tráeme eso para acá, escúchame mamá, tráeme eso para acá, para que te enseñe yo, el verdadero sabor, para que te muestre yo, el verdadero sabor, escúchame mamá. Oye que rico pa' vacilar, escúchame mamá, este rico son de picoso que te va a gustar, escúchame mamá, morena, morena para bailar, escúchame mamá, borinquen, la tierra le delente voy a cantar, escúchame mamá, ahora, ahora mi rico son, escúchame mamá, para que tú veas que aquí se canta sabrosón, escúchame mamá, Tristeza, tristeza, no hay, escúchame mamá, por eso vacila, vacila, vacila conmigo, escúchame mamá, escucha y escucha lo que te digo, escúchame mamá, Escucha y escucha el rico sabor que te traigo yo, oye cuidado mulata, que lo que traigo es picoso. Gracias. 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 Gracias.